¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Tito Figueroa. Quiero darte la más cordial bienvenida a mi canal Tito Figueroa Oficial. Y hoy quiero compartir contigo una historia que a mí me dejó perplejo, la cual conocí recientemente, a través de una señora que es participante de mi diplomado Coeficiencia Inmunológica, un curso de autosanación, del cual, si quieres una versión reducida, una versión gratuita, haz clic en el enlace que está abajo, en el primer comentario fijado, o también en el cajón de descripción de este vídeo. La señora Loli me decía, mira Tito, yo sí creo en el efecto placebo, yo sí creo en la capacidad que tiene el cuerpo autocurativo, porque yo viví una experiencia con mi esposo y mi hijo. Resulta que su hijo es oncólogo. Su papá enfermó de cáncer y estuvo padeciendo varios años la enfermedad. Su hijo era el médico tratante. Llegó un momento en que el hijo determina que ya no se puede hacer más nada, pero decide, en complot con la familia, es decir, convocó a la familia y tomaron esta decisión, deciden comunicarle al señor que estaba mejor, que los resultados eran sorprendentes y que estaba mejor. Y celebraron eso, hicieron una especie de fiesta, un festejo, porque estaban felices por estos nuevos resultados. Entonces, pues, le llevaron peluches, regalos y tal, y le hicieron pasar un momento muy bonito a este señor. La decisión del hijo, más allá de los aspectos éticos que cualquiera pueda suponer aquí, yo pienso que su propósito, su decisión fue encomiable, porque lo que quería era que su papá pasara los últimos días que le restaban de vida, pues, sintiéndose bien, con la mayor calidad de vida posible. Fue un acto compasivo, un acto amoroso, más allá, repito, de las implicaciones éticas. Y lo importante de esta historia es la siguiente. Me dice la señora que a partir de ese momento, el señor empezó a mejorar su pronóstico, los resultados. El cáncer como que se detuvo, como que dejó de invadir y al contrario, se estaba como replegando. Y aunque no llegó a sanar por completo, duró cinco años más, pero con calidad de vida. Cinco años más, cada día era un regalo. Y así lo celebraban y así lo vivían. Pero quien hizo la diferencia fue su hijo con esta idea de comunicarle un resultado positivo al papá. Hizo la diferencia, duró cinco años más y con calidad de vida. Yo le decía a la señora Loli que, por favor, me gustaría hablar con su hijo, incluso invitarlo al programa para que él nos comunique desde una perspectiva científica cuáles pudieran ser las explicaciones implicadas en este fenómeno. ¿Por qué? Ya sabes muy bien, si me sigues en este canal, que tengo un libro que se llama Remisiones Espontáneas. Es un libro que yo escribí producto de una investigación, precisamente tratando de encontrar posibles explicaciones científicas a ese fenómeno. O sea, ¿por qué de pronto hay una puesta en marcha de mecanismos autorreparadores del cuerpo? Lo mismo el efecto placebo, etc. Entonces, a mí me apasiona el tema, soy un investigador del tema. Le pedí, por favor, a la señora Loli que me permita conversar con su hijo a ver si lo podemos traer al canal. Y si no, por lo menos conversar yo, porque entiendo que para él, desde su posición como oncólogo, puede ser algo delicado. Bueno, quiero compartirte cinco posibles explicaciones al efecto placebo. O sea, cinco posibles explicaciones desde una perspectiva cientificista que pudiesen darnos luz sobre qué opera de manera subyacente en el cuerpo cuando se activa eficazmente un efecto placebo. Bueno, la primera de las posibles explicaciones podría ser una regulación inmunológica mejorada. Es decir, la creencia en la eficacia del tratamiento o, en este caso, la creencia en una curación, esa expectativa, esa felicidad, esa euforia a partir de saberse sana a la persona, que también es una forma de placebo, por supuesto, podría fortalecer la respuesta inmunitaria, la respuesta del sistema de defensas, de una forma significativa. Y este fortalecimiento podría manifestarse en una mayor capacidad de células inmunitarias, las cuales podrían identificar más eficazmente a las células enemigas, destruir células patológicas, como células, por ejemplo, cancerosas o causantes de infecciones. Bien, digamos que la activación de estas vías inmunológicas específicas podría facilitar la eliminación de agentes patógenos, de células anormales, de tejidos anómalos, promoviendo así una remisión de la enfermedad. Digamos que este tipo de efectos placebo extremos requieren de muchas explicaciones. Son todavía un misterio para la ciencia, pero estas son explicaciones derivadas de las propias investigaciones que se han realizado para poder entender a ciencia cierta este fenómeno tan extraño, pero tan maravilloso, porque al final es algo que nos interesa a todos, saber que tenemos ese potencial autocurativo innato que lo que requiere es ser, digamos, estimulado para desencadenar distintas respuestas que nos puedan ayudar. Una segunda posible explicación serían modificaciones epigenéticas. Digamos que la respuesta positiva a un placebo podría inducir cambios epigenéticos que alteran la expresión de genes implicados en la progresión de la enfermedad. Es decir, estos cambios podrían o reprimir genes que promueven los estados de enfermedad, los estados patológicos, o a su vez activar genes, encender genes que favorezcan la reparación o favorezcan, por ejemplo, la regeneración celular, lo que podría conducir también a una remisión espontánea de enfermedades crónicas, de tumores, etc. La expectativa positiva genera una bioquímica, una información bioquímica que llega a las células, que ingresa al interior de las células por medio de los receptores de las células. Esta información, ya yo lo he explicado otras veces en el canal, esta información interactúa directamente con nuestra inteligencia biológica, con nuestra inteligencia primordial, que es la inteligencia de nuestro ADN, y esto podría incidir en cuanto a la expresión genética, en cuanto al hecho de encenderse ciertos genes que ayuden o favorezcan la sanación y al mismo tiempo apagar o desactivar genes que estén relacionados con los hechos patológicos. Una tercera explicación posible, al final digamos que hay una combinación de todas, de estas cinco que estoy compartiendo contigo, pero una tercera podría ser a nivel de efectos neuroendocrinos y por supuesto está relacionado también con la reducción del estrés, que no es poco. Una percepción a partir de una buena noticia o a partir de una expectativa de un tratamiento ultra efectivo, digamos una sugestión muy fuerte, positiva, podría disminuir significativamente los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, que estos cuando están activos generan respuestas biológicas negativas, en este caso es lo contrario, ¿verdad? Respuestas biológicas positivas. Esto a su vez reduce la producción de hormonas que perjudican, como el cortisol o catecolaminas, como la adrenalina, no adrenalina, etcétera, etcétera. Recuerda que niveles elevados de cortisol están asociados con una supresión del sistema inmunológico, por lo tanto su reducción podría mejorar esta función y facilitar pues una remisión espontánea. Además, ya per se, la reducción del estrés puede promover un ambiente hormonal más favorable para la curación y para la regeneración celular sobre todo. Una cuarta explicación podría ser la activación de sistemas de señalización celular y molecular implicados en la curación. Esto significa que la respuesta placebo podría activar vías de señalización celulares como el sistema informático del cuerpo a nivel celular, a nivel molecular, que promueven la curación, que promueven la reparación de tejidos. Y esto incluye la activación de factores de crecimiento, citoquinas antiinflamatorias, mecanismos antioxidantes que puedan contrarrestar el daño celular, facilitar la reparación de tejidos, combatir la inflamación, etcétera, etcétera. Y una quinta posible explicación, que como te decía al final, es una combinación de todo esto en relación a cada caso, sería que esa creencia en la recuperación, esa creencia en la sanación, esa expectativa positiva, incluso en grado de euforia, podría influir en el sistema nervioso autónomo, promoviendo un equilibrio entre el sistema simpático y el parasimpático. Este equilibrio, por supuesto, es crucial para mantener que, pues, la homeostasis, que la homeostasis es el balance del organismo, optimizar distintas funciones. Y todo esto, pues, genera una función autonómica de bienestar. Y el cuerpo funcionando bien, evidentemente que sabrá establecer prioridades y teniendo una mejor intercomunicación entre sus partes, evidentemente que puede contribuir también a la reparación o a la recuperación, el restablecimiento del bienestar o de la salud. Son explicaciones que sugieren que el efecto placebo podría desencadenar una, digamos, compleja red de respuestas biológicas que bajo ciertas circunstancias podrían conducir a remisiones espontáneas. ¿Ok? Hay que aclarar, por supuesto, que la investigación en esta área sigue siendo sumamente exploratoria, todavía no hay nada concluyente ni lo habrá por muchos años, pero esto no quita en lo absoluto esta posibilidad. Es decir, el hecho de que todavía no se tengan estudios concluyentes, eso no implica que exista un potencial innato en el organismo de autocuración y que de cierto modo se pueda estimular. No necesitamos tener la información ya concluyente. Lo más importante en todo caso son los resultados, así que se puede ir promoviendo de alguna manera. O sea, el efecto placebo es algo que va más allá de la simple psicología. Puede desencadenar cambios reales y medibles a nivel molecular, a nivel epigenético, a nivel bioquímico, a nivel fisiológico, a nivel inmunológico. Y el reconocimiento de estos mecanismos puede abrir nuevas vías para el tratamiento de diversas condiciones, aprovechando ese poder del organismo, ese poder autocurativo, el poder de la mente y la capacidad para influir en el cuerpo.